Soy María Teresa Sánchez Gómez y mi deseo para la Vila y para Vila Museu es que nuestras nuevas generaciones y todo el mundo sepan sobre nuestra ciudad romana, fuera de España incluso, que Alon sea conocida, no sea un punto que no saben dónde es, sino que sepan que está aquí nuestro foro romano, nuestras termas y todo ello, también que se conozca el pasado de la Almadraba y todo lo que influyeron la gente de la Vila en las Almadrabas y también que se sepa sobre los astilleros y no se piensa que es una ciudad de pescadores, sino realmente un lugar que era el tercer lugar de astilleros más importante de España, que todo eso se conozca, que no se olvide.